Vamos a cambiar de tema. Cultores y cultoras del país se reunieron con los directivos de medios de comunicación públicos y privados para impulsar la gran misión Viva Venezuela. Meisberg Patricia Bolívar nos presenta los detalles en el siguiente reporte. Durante el encuentro los cultores presentaron sus propuestas para que sus expresiones artísticas tengan mayor difusión en los medios de comunicación. Venezuela tiene una riqueza extraordinaria en eso que conocemos como patrimonio vivo. Por eso la reunión de hoy con representantes de los medios de comunicación, con el Ministerio de Comunicación e Información, con el Ministerio de Cultura, es de un alto significado. Porque en esta tarea no podemos dejar solo al pueblo que salvaguarda sus elementos patrimoniales. Queremos que nos escuchemos y que nuestros niños, que son el futuro y son el presente también, se les haga natural, de manera natural, decir, mira, esta es mi música, yo la conozco. Si más adelante quiere hacer rock, reggaetón, lo que sea, digo, yo conozco mi música y esto es lo que soy. El difundir la cultura venezolana no debe ser ajeno ni debe ser algo impuesto para nosotros, es parte de nuestra labor. Sentimos que este tipo de encuentros funcionan para ello, para verdaderamente tender los puentes que nos permitan que esa labor que es natural en nosotros se convierta cada vez en una labor mucho más enriquecida. Estoy muy contento que se dé esta nueva misión y que estemos todos reunidos para apoyar a todo lo que es la cultura, los principios, las tradiciones venezolanas. Para realizar mejor estos temas y buscarle mejoras a lo que es la difusión de todos los temas musicales venezolanos, con el objeto de promover la música, el baile y las tradiciones venezolanas. Además, para cumplir con los lineamientos del jefe de Estado en relación a la 7T, se ejecuta la consulta, el debate y la acción. Necesitamos fortalecer una industria cultural que verdaderamente pueda blindar las manifestaciones tradicionales, pero aún más las pueda llevar hasta su quinta esencia. Decían los compañeros que verdaderamente la música venezolana tiene un encanto, tiene un poder, llega a ser verdaderamente masiva si la sabemos difundir, si la sabemos producir, si la sabemos ponderar en nuestras organizaciones. Se han designado articuladores por parte del Ministerio de Cultura y por parte del Ministerio de Educación para ir sistematizando, lo decía anteriormente, las propuestas, fundamentalmente propuestas de formación. La Cámara de Radio se ha puesto a la orden para desde sus espacios comenzar talleres de formación a las radios que forman parte de esta Cámara. Asimismo, estas iniciativas se ejecutan en los centros educativos. Viva Venezuela va a la escuela. Esta iniciativa Viva Venezuela va a la escuela va a permitir que nosotros podamos impactar en cada uno de los planteles venezolanos la curiosidad, ese amor, ese gusto, esa inclinación por lo nuestro y que va a ser con toda certeza la semilla que se siembre. Las autoridades también recordaron que el sábado 2 de marzo inicia el registro de la gran misión Viva Venezuela. Meisberg, Patricia Bolívar, La Noticia.